¡Ora! ¡Para el Perú! ¡Para Chile! ¡Para Argentina! ¡Oye Seba! ¡Agarra el pavo! ¡Ahí va el palito real! ¡Sácale la pluma! ¡Y mejor para Colombia! ¡Sí! ¡Qué buena es! ¡Ándale! 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 ¡Oye Seba y Seba! ¡Ahora sí! ¡Sabe sí! ¡Así! 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 ¡Ahora sí! ¡Así! Se va, se va, se va Coge el pavo, coge el pavo para la vida chicos, coge el pavo para la vida caballero Hora, hacha, hacha, hacha Óyeme, hazte un sombrero de tumba y regalarmelo a tu destino Abrasí, sabresito agua, sabresito Y me vuelvo un poco Me vuelvo un poco